Hablemos de colisiones, porque evidentemente me interesa que mi jugador sepa que ha sido golpeado por un malevolo pincho. Para ello lo primero que voy a hacer es fijarme en una cosa que tiene la clase para obtener los límites de los objetos, si es el modo de depuración. Os voy a enseñar a entrar en el modo de depuración de modo que podamos ver con más detalle los distintos actores que tenemos en nuestro escenario, y ahora entenderéis muy bien por qué. Lo primero que hago es llamar al método set de Bugal de la clase stage para indicarle al stage que cuando se dibuje nos marque los bordes de los objetos. Cuando esto lo ponemos a true, alrededor de cada actor que tengamos en el escenario va a aparecer una línea rodondeando o bordeando el actor para que sepamos que esos son sus límites. Pero para que funcione es necesario darle a los actores unos tamaños, y parece que no lo hemos hecho, solamente le hemos dado las posiciones. Así que lo primero que voy a hacer aquí es darle las dimensiones al actor. Y eso lo puedo hacer directamente desde mi constructor, porque las texturas y las texturas de región, las texture region, quiero decir, tienen métodos para obtener el ancho y el alto de la textura de la región. Y eso es lo que me viene perfecto para decirle a mi actor, oye, tu nuevo tamaño, con set size, ya sabéis, es pinchos.get region width, que nos permite devolver el ancho de la región, y pinchos.get region height, que nos permite devolver el alto de la región. De este modo ya conocemos cuánto mide nuestro actor pinch, o sea, lo que mide la textura. En el caso de actor jugador pasa exactamente lo mismo. Set size, jugador punto, este os lo sabéis porque lo hice en uno de los primeros vídeos, punto get width, y punto get height para obtener su alto. Esto combinado con esto, porque necesitamos ver sus dimensiones, ahora mismo nuestros actores lo que tienen es que miden ceno píxeles, así que tampoco es muy posible. Nos permite obtener directamente este borde verde que vais a ver ahora, aquí lo tenéis y aquí lo tenéis, alrededor de nuestro personaje. Con esto más o menos lo que podemos hacer es determinar siempre cuáles son los límites, y nos va a ayudar a ver cómo podemos hacer que se detecte cuando ha ido una colisión. Así que voy a volver otra vez a mi sketch para que lo entendamos cómo voy a gestionar las colisiones. Hay mejores formas de hacer colisiones, evidentemente. Y próximamente vamos a ver en un par de vídeos cómo podemos empezar a introducir Box2D, que es una tecnología muy interesante que nos va a permitir en primer lugar agregar físicas más realistas a nuestro juego, y en segundo lugar detectar de una mejor forma cuánto hemos tenido una colisión. Pero por el momento vamos a estudiar un algoritmo sencillo, que en cierto modo nos va a permitir abrir boca para tener ganas más adelante. En este momento nuestro actor, vamos a ver si puedo eliminar esto, porque nuestro actor lo podemos reducir a cuadrados ahora mismo. y todos nuestros actores, de hecho. Tenemos aquí nuestro jugador, y tenemos aquí nuestros pinchos. Lo que nos interesa es detectar cuándo ha ocurrido esto, cuándo los pinchos se han chocado con nuestro actor. Y aparentemente hay una forma bastante simple de ver cuándo hemos chocado, y es que aquí tenemos esta línea vertical, que es la que se corresponde con la posición x de nuestro jugador. Cuando decimos setx, lo que decimos es donde se pone aquí, porque el origen de las coordenadas lo marcamos en la parte izquierda, no sea que lo cambiamos. Conocemos lo que mide de ancho nuestro actor. Es sencillo determinar dónde está el borde derecho del actor, simplemente haciendo una suma de x más width. Y de forma parecida, podemos obtener el borde izquierdo de nuestros pinchos utilizando x, o getx en el caso de los pinchos. Ahora, cuando ocurre una colisión, ocurre una cosa interesante, y es que las colisiones ocurren porque el borde izquierdo de nuestro actor pinchos está más a la izquierda, es decir, vale menos que el valor de x más width. Fijaos que esto está a la izquierda de esto. Si hacemos una comparativa entre pinchos.getx y jugador.getx más jugador.get width, lo que ocurrirá es que cuando hay una colisión va a ser porque este valor va a ser más pequeño que este, es decir, si esto evalúa verdadero, básicamente tenemos una colisión porque nuestros pinchos están dentro de nuestro jugador. Y esa es la primera estrategia que podemos utilizar para controlar cuando ha habido una colisión. Yo utilizo aquí en el método render, al principio de todo, una llamada antes de drop que es comprobar colisiones. Y este es un método que voy a crear ahora. Existe cierta discrepancia sobre cómo se debería hacer la comprobación y cómo se debería hacer la actualización y el dibujado. No os dejéis engañar, siempre hacer las comprobaciones de este tipo y siempre actualizar la lógica antes de dibujar. ¿Por qué? Porque si lo hacéis al revés, si primero dibujáis y luego comprobáis las colisiones y actualizáis el jugador, es decir, si metéis el drop en primer lugar vais a tener un problema y es que lo que el jugador va a ver va a ser esto, pero las colisiones se van a comprobar después de hacer el add, por lo que las colisiones se van a comprobar con algo que el jugador no está viendo. Es decir, tú has actualizado aquí tu lógica y luego comprobar si tienes colisiones y si hay colisiones matas al jugador. Pero como el drop se ha hecho antes de actualizar la nueva posición, el jugador no lo percibe y a lo mejor no, pero en juegos que tienen mucho movimiento esto puede ser un problema. Así que siempre haced primero todo tipo de actualizaciones y de comprobaciones de cosas y ya por último cuando todo esté listo dibujadlo. Sobre todo cuando empecemos con Box2D, esto es muy importante. Y ahora lo que voy a hacer es escribir el método comprobar colisiones, de modo que yo pueda comprobar esto mismo que os he dicho. Por ejemplo, if jugador.getX más jugador.getWith, es decir, si el borde derecho de mi jugador es mayor que mis pinchos, que es su posición x, entonces es que ha habido una colisión. En este caso lo que podríamos hacer es matar al jugador, básicamente. Por ejemplo, yo le puedo meter aquí una condición que sea vivo y ahora utilizando un getter y un setter yo puedo hacer que desde fuera pueda determinar si mi jugador está vivo o no. Y ahora lo que hago, por ejemplo, es que if jugador isAlive hemos colisionado sin prima colisión. ¿Por qué he querido hacer esto? Pues porque si no, mientras los pinchos se sigan moviendo, va a aparecer una y otra vez por pantalla el mensaje colisión. Necesitamos, evidentemente, que aquí jugador setAlive se ponga false para que el jugador esté muerto y esto no vuelva a valer verdadero, porque si no, lo que va a ocurrir es que la terminal se va a imprimir decenas de veces el mensaje colisión. De este modo, una forma un poco burda y sucia y básica, podemos comprobar por medio de modelos… vale. Podemos comprobar por medio de… vamos a ver por qué no… ah, vale, porque… probablemente se me haya olvidado poner esto. Sí, no, vale, ya sé por qué se me ha olvidado, perdonad por este detalle. Porque evidentemente cuando tú empiezas, empiezas… vivo. Ahora sí, quería decir que por medio de… de modelos geométricos básicos como estos de… de rectángulos podemos comprobar cuando ha habido una colisión. Esto se llama Bounding Box y no es la mejor tecnología para comprobar colisiones, pero al principio de los tiempos lo era, y en juegos 2D muy básicos también lo es. No obstante, como ya digo, cuando veamos Box 2D veremos que es muy sencillo o integrar un mejor sistema de físicas a nuestro juego, pero por el momento esto funciona.